Wow, qué tiendas. Demasiada tecnología, no entiendo la mitad de los accesorios que vemos aquí. Vean el tamaño de esa tienda Louis Vuitton. Wow, desde que entras es una cosa impresionante, sumamente moderna. Me siento en verdad como un cavernícola. Amigos, amigas, hoy les traigo un video muy casualito, muy improvisado. Realmente no estaba en mis planes, en lo absoluto documentar esto. Pero holo Borgo, estando aquí, dije esto tengo que compartirlo. Esto no me lo puedo quedar simplemente en el cerebro, porque sí que está muy impresionante. Verán, ustedes saben que estamos viajando por China. Hemos tenido buenos videazos últimamente y se vienen muchos más. Y justo hoy me tocó tomar un vuelo del nuevo aeropuerto de la ciudad de Beijing. Que yo no sabía, yo me acabo de entrar de esto, que este aeropuerto tiene el título de ser actualmente el aeropuerto más grande del mundo. En adición a eso está prácticamente nuevo. Porque estamos hablando de que este aeropuerto se inauguró en 2019, finales de 2019. Pero pues luego, luego cayó la pandemia. Entonces, este país, lo sabemos todos, se super cerró. Cerraron operaciones durante tres años. Y hasta recientemente, hasta hace unos meses, fue que se reactivó toda la situación de vuelos, de viajes. Y llenos aquí en un aeropuerto que más de tres años después estamos prácticamente estrenando. Y guau, desde que entras, el diseño es una cosa impresionante, sumamente moderna. Me siento en verdad como un cavernícola. Como que vivo en una cueva. Soy parte de los picapiedras. Sí está muy, muy moderno en muchos aspectos. Entonces, vamos a recorrer, a asombrarnos, a sentirnos más tercermundistas de lo que ya somos. Acompáñenme. Pues bueno, comencemos hablando sobre su masivo tamaño y sobre su impresionante diseño. Este aeropuerto es una obra de la reconocida arquitecta Zaha Hadid. Esta arquitecta famosísima que ha hecho edificios de lo más mamones, me parece que es de Irak. Bueno, era de Irak, pues recientemente falleció. Este me imagino que fue de sus últimos proyectos grandísimos. Y sí, se notan los acabados como sumamente modernos. Si lo ves desde arriba, se supone que lo que quiso lograr la arquitecta es que se viera como una masiva estrella de mar. Híjole, yo no sé qué hongos comió esta mujer. No parece una estrella de mar, ok. Al menos a mí parecer. Pero de que está muy cool, está impresionante. Una estrella de mar, miren. Seca, aplastada, masticada por un tiburón. Pero muy bonita, muy aestéric. En cuestión de tamaño, se estima que mide lo mismo que 98 estadios de fútbol. Construirlo costó un poquito más de 11 mil millones de dólares. Y escúchenme bien, lo hicieron en menos de 5 años. ¿Cómo le hacen los chinos? Yo no sé. Pero 5 años, una obra de esta magnitud es de verdad un logro irreal. Ha de tener muchísimos premios de arquitectura e ingeniería y bla, bla, bla. Hablando de modernidad, tiene estas maquinitas que supuestamente, ok. Supuestamente tienen reconocimiento facial. Entonces te ubican y te dicen por tu cara cuál es tu vuelo y en qué puerta abordas. La verdad, yo ya lo probé, ok. Ya en esta maquinita, en otras de arriba también. Y no me agarra mi cara. Entonces no sé si simplemente nos sirvan. O tal vez mi cara la ve como muy genérica el sistema. Porque puede ser, ¿no? Así como muchas veces de nuestro lado del mundo vemos a muchas personas asiáticas muy similares, ok. Ellos nos ven iguales a nosotros. Así de que ellos me ven a mí y dicen, ah, no, pues este carnal y el turista que están ahí son el mismo brother. Entonces puede ser, ¿no? Puede ser que su tecnología también esté diseñada así. Ah, chequen, hagamos la prueba para que vean. Estas son las de reconocimiento facial. Entonces se supone que te paras acá, ajá, y dice, quédate quieto, no uses mascarilla para que te reconozcamos. Pero miren, disculpa, tu información no pudo ser encontrada, bla, bla, bla. Lo que sí en ciertas partes las traducciones a inglés son bastante malas, chequen. Consult the airport staff. Lo que quisieron decir era the airport staff. O sea, como consulta al staff del aeropuerto, a los trabajadores del aeropuerto. Pero lo que dijeron fue, consulta las cosas del aeropuerto. Y así varios errorcitos me he encontrado. En su defensa, la verdad es que no mucha gente habla inglés en China. Así es problemático comunicarse siendo extranjero. Ay, esta es una tienda de robots. Este es un robot perro, al parecer. Wow. Ah, ok, venden como mucha tecnología. ¿Esto qué es? ¿Un dron? Ay, ya entendí. Sí, sí, sí. Es para grabar abajo del agua esto. Sí, 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 lo he visto esto. Está muy moderno. Wow, qué tiendas. Demasiada tecnología. No entiendo la mitad de los accesorios que vemos aquí. Un casco de Transformers, porque claro que comprarías eso en un aeropuerto, ¿no? Te subes con tu casco al avión. Buenas tardes, señorita. ¿Qué me voy a querer tomar? Una Coca-Cola, por favor. Con tu casco de Transformers. Vean qué cool. Ay, qué bonito. Very cool. Ok. Wow, qué juguetes tan curiosos. Los niños chinos crecen con juguetes peculiares. Pone los robots que hemos enseñado en Luisito Tecnología. De verdad, en vergüenza. Estaba muy avanzado. Me hubiera comprado uno, pero me dijo el carnal que solamente entiende chino. Entonces, pues, ni cómo hacerle. ¿Qué tal, eh? Los juguetes de niños chinos. En otro nivel. Me gusta que por todos lados tienen estas maquinitas que te dicen, en varios idiomas, informaciones, ¿no? Así de dónde encuentras restaurantitos, qué tiendas tenemos. Miren esto. Shopping Paradise. El paraíso de las compras. Ay, güey. Ah, y es que sí, en cuestión de compras, sí es un paraíso. Sí tiene tiendas desde lo más normales hasta lo más lujosas y mamonas. Hasta restaurantes de todo tipo. Ahorita vamos a ir viendo. Me gusta que tienen estos carritos para bebés que te prestan. Entonces, llevas acá tus maletas, tus cosas, hasta tu bebida, mira. Y llevas acá al chimalcuate, al carajito, al escuincle, como sea que le llamen. Aquí va el güey, jugando a hacer el Checo Pérez chino. ¿Cuál será el Checo Pérez chino? Obviamente han de tener corredores buenísimos, ¿verdad? Ah, esta es la sección de tiendas fresillas. Ya están abiertas, por ejemplo, Louis Vuitton. Ya vi Gucci abierta. Vi otra de Ferragamo. Vi otra de... Ay, quién sabe. Un buen de marcas estas que cuesta como una camiseta dos mil dólares. Y al parecer se viene acá una de Saint Laurent y una de Louis Vuitton. Y a ver, tiendas así ves en muchísimos aeropuertos, pero de estos tamaños... Miren, comparemos con Aria. Si Aricita está ahí, vean el tamaño de esa tienda Louis Vuitton. ¿Qué tal ese diseño, eh? Vaya que me siento en la República Popular de China con esas estrellas. Ah, y otra cosita que no les he comentado. La seguridad para entrar aquí. Uy, sí te sientes muy supervisado. De que para hacer tu check-in pasas tus maletas por unas máquinas que parecen como máquinas espaciales. Aquí les hice una tomita con mi teléfono. Y luego para entrar como tal pasas el filtro de seguridad, pero te checan muy bien. Así que desde la planta del zapato, así todo, todo, hasta el último pelo. Si, si te sientes como observado. Esta es toda una atracción. Todo el mundo tomándole fotos, porque sí, está bello. Sale así hasta humito en las flores. Uy. Y por todos lados. A ver, ojo que yo nada más estoy documentándoles una sección del aeropuerto. Repito que esto es putrimasivo. Tiene me parece que cinco pisos. Obviamente la sección de vuelos locales, internacionales, transfers. Uy, esta zona de arbolitos. Qué lindo. Un poco de la cultura clásica china. Aquí un letrero claramente diciendo, no mezcale. Es que sí, eres un niño. Se te antoja trepar este arbolón. Ah, por cierto, aclaración innecesaria, pero por si las flays. No me está pagando el gobierno chino para hablar bien de su aeropuerto. Suena absurdo, pero ya sé cómo son ustedes. Uno habla bien de algo y se hace un despapá. Y entonces, sí, no, no me trajo el gobierno de la República Popular China para hablar bien del nuevo aeropuerto de Beijing, ¿ok? Por si tenían la duda de cómo se escribe Kentucky Fried Chicken en chino, ahí está. Ah, otra cosita que te encuentras mucho en el aeropuerto son estas maquinitas que... A ver, no son tan impresionantes como las que hemos documentado en Japón, pero aún así están cool. Vean, compras juguetitos de lo que sea. Todo con una pantalla así. ¿Cuál juguetito quieres? Ah, pues el del huevo dinosaurio este, ¿no? Y ahí lo vas escogiendo. Restaurantitos tenemos de comida tradicional, de comida más internacional, comida rápida. Starbucks hay varios. Ah, miren, acá hay uno justo. Ahí está, uno de los no sé cuántos Starbucks que hay aquí, otra estación de agua. Más de esas maquinitas de reconocimiento facial que al menos a mí no me sirvieron. Ah, y buenísimo esto, puedes agarrar una silla de ruedas si es que la necesitas, una carriola para los bebitos. No manches, sí, para los papás y las mamás que viajan con bebés, eso es un parote. Y se recalca, por donde sea que caminemos, diseño impresionante. Oigan, y ojo que este vlog lo estoy grabando realmente caminando hacia mi puerta de embarque, ni siquiera le estoy rebuscando. Y si voy caminando y documentando lo que vamos viendo en tiempo real, y les repito que solamente una parte del aeropuerto. Las zonitas de espera están muy cool, suelen tener muchas zonas como de carga, ¿no? Para dispositivos y demás. Y esta está sencillona, hace rato vi una que sí estaba como mucho más elegante, sí, van cambiando de estilo. En resumidas cuentas, y ya para concluir con este video, por si no se notó, me ha encantado, me ha fascinado. Podemos decir que hemos estado en el supuesto aeropuerto más grande en la actualidad de todo el planeta. Y se nota, sí está, wow, súper, súper impactante. ¿Qué les ha parecido a ustedes, amigos, amigas? Los leo aquí abajo en los comentarios, corríjanme por favor, complementen información, comparen con otros, los leo acá. Y nos vemos, ya lo saben, como siempre, en unos días con un video nuevo, videos muy buenos por aquí por China. Adiós, adiós, a seguirnos apantallando.